En este mismo lugar nos juntábamos a decirle a los sanjuaninos que este proyecto político que obviamente tiene su correlato desde el 2003 al 2007, del 2007 al 2011, del 2011 al 2015 y que en el 2017 le dijimos que estábamos más vigentes que nunca y que convocamos desde acá a cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas de buena fe para que en conjunto construyéramos una provincia con espacio para todos. Y tengo el orgullo y también el enorme compromiso de decirles que tal cual se ha expresado, pero no es un hecho común, ni menos es un hecho que no podamos destacar. Hoy entre partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones que nos acompañan desde el frente hemos duplicado la participación que se ve en el año 2017. Eso habla de poderse política y también levanta con la boca a todos los sectores gracias a la vida activa de los sanjuaninos. Indefectiblemente que estamos ante el 31 de marzo y el 2 de junio como dos fechas relevantes en la historia política de los sanjuaninos. Y esto aparenta ser un frente electoral, como otros que quizás se puedan conformar en los días subsiguientes, aunque hoy es el plazo de finalización de la conformación de estos frentes. Yo digo que aparenta ser, porque hemos ido un poco más allá, esto no es un frente electoral, esto es un frente programático que tiene un principio, que tiene doctrina, que tiene lidera y que tiene fundamentalmente hombres y mujeres que se ayudan a transformar la calidad política, social y económica que es cada uno de los sanjuaninos. Yo digo que está en que nos hayan procedido en la palabra de que definitivamente nosotros queremos, no sé si es va a ponernos, pero sí diferenciarnos de una política nacional que quizás, diciéndolo con mucho respeto, oprime las esperanzas de cada uno de los argentinos. Nosotros estamos acá para generar un proyecto político distinto, que ha venido generando posiciones a los sanjuaninos y que lo va a seguir haciendo de cara a las próximas elecciones, fundamentalmente de cara al próximo periodo. Creo que en definitiva quienes estamos en este frente creemos en serio que la política es la herramienta de transformación de la realidad de los pueblos. Nosotros reivindicamos eso como el hecho de transformación social más profunda y creemos también que hemos construido durante estos tres años hechos que son significativos y hablar de números por ahí es un hecho bastante complejo. quizás tedioso, pero no podemos dejar de reconocer que los sanjuaninos, por una convocatoria amplia y poniendo la unidad como eje constructor de este frente, pero fundamentalmente de la provincia misma, hemos logrado números que son históricos, como una baja en la desocupación del 2%, que parece un número frío, pero detrás de ese 2%, de un 9, de un 15, como tienen otras provincias argentinas, hay hombres y mujeres de carne y hueso que sufren lo que es la desesperanza de no encontrar en el trabajo, la articulación digna de la familia argentina y de la familia de San Juan. Gracias por eso, queridos compañeras y compañeros, reivindicamos en cada minuto la democracia y dentro de esto el desarrollo de los hechos políticos como hecho fundamental de la transformación social. Creo, queridas amigas y amigos, que nos tenemos que hacer cargo de un hecho que tampoco va a ser menor. Gracias a José Luis, Marcelo y a ustedes, a todos los que nos acompañan en la mesa y que nos acompañan en esta conformación del Frente. Es quizás una de las primeras elecciones que se da en el contexto nacional y muchas veces me han preguntado los medios locales, por supuesto, y algunos medios nacionales, que cuál era mi visión de lo que debía pasar en el orden nacional. Y conversábamos con el flaco indefinidamente que la única manera de oponernos en serio con un proyecto político que contenga a todos los argentinos es generar una gran, pero gran convocatoria con la unidad como hecho de la convocatoria nacional. Por eso, los que hoy nos estamos en el marco en el país con muchísima humildad es la posibilidad de dejar de lado las activaciones personales y por eso, por todo, el interés del pueblo tan político. Por eso, por eso, por todo, el interés del pueblo argentino. Unidad, santolinas y queridos santolinos. Tenemos la oportunidad histórica para mostrar que cuando hay unidad hay triunfo. Pero el triunfo no es algo que nosotros debamos construir sobre la nada. Lo debemos hacer primero sobre el convencimiento claro de que nosotros tenemos una historia, tenemos una historia a respetar, tenemos un presente a construir y tenemos fundamentalmente un futuro que es el que le tenemos que ofrecer a San Juan y en su momento será también el que le debemos ofrecer al país. Por eso, queridos santolinos y queridos santolinos, que es el que le tenemos todos que es hacer al conjunto de la sociedad santolina. Hemos tenido la coherencia necesaria para tratar de que sea la esperanza del trabajo el único constructor de esta sociedad santolina. Y hemos hecho esfuerzo en ese sentido. Decía Juan José, creo que lo dijo también Eduardo, que esta provincia ha sido quien el mayor esfuerzo económico ha hecho para no disociar el poder adquisitivo de los trabajadores, de la inflación y de ese flagelo que tiene la devaluación y todas estas tantas cosas que afectan directamente al bolsillo de los trabajadores. Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos participado activamente con herramientas de trabajo y de articulación con el sector privado ofreciendo, por ejemplo, herramientas financieras para que puedan ser ellos los verdaderos generadores de empleo. Nosotros creemos, nos tenemos que acordar siempre, nosotros creemos en el valor absoluto de la renta productiva, en el desmedio de la renta financiera, que muchos sectores, por ejemplo, nacionales, privilegias, por la generación del empleo objetivo, único articulador de la sociedad argentina, en la sociedad sanjuanina. Con las compañeras, mi compañero, con los que todos, con las sanjuaninas y sanjuaninos, gracias por habernos dado durante tanto tiempo la posibilidad de ser nosotros, junto con San Juan, los que hemos dado este trabajo inconmensurable de generar una provincia que tenga en la justicia social, ya no como principio doctrinario, sino como imperativo ético, el único articulador que hace que una sociedad se pueda construir de manera distinta, con principios de igualdad, de equidad y de solidaridad, fundamentalmente. Los convoco a cada uno de los presentes, pero somos insuficientes si nosotros no nos animamos a convocar a cada uno de los sanjuaninos. A cada uno de los sanjuaninos les digo que estamos, quizás, en la vidriera nacional más importante, pero no de un partido, de un cambio de época, de un cambio de lógica, de una política económica que nada ha preguntado, que nada ha dejado en la necesidad de los que hacen en los Estados argentinos. Y nosotros, en el San Juan, tenemos que decir el tiempo nacional que sirva para que esta provincia pueda quizás a partir del tiempo un ejemplo de construcción política, social y económica. Estamos convocados todos. ¡Llegamos a ganar la calle! ¡Viva la Francia! ¡Viva el Patron! ¡Viva el Frente Todos! ¡Unísimo abrazo de corazón!